3 personas murieron la mañana de este miércoles en el marco de una serie de enfrentamientos en el municipio de Jiquilpan, reportaron fuentes oficiales. Los tiroteos iniciaron alrededor de las 6 horas y continuaron. Ustedes no son cisnes, pinche bola de pato, se sienten patrones pero traen finta de gatos, entre puros vatos locos yo crecí, estas de vaqueros creme yo ya las viví, a puro putazo fue que yo aprendí a defender lo que tengo y por ello estoy aquí. Un saludo enorme, sigan criticando, neta por ustedes es que sigo mejorando, hasta mi familia ya sabe en lo que ando, buscando más ingresos no nomás me ando drogando, agarre la onda, esto es cosa seria. Si no buscas billetes es que amas la miseria, yo ya me enfadé, a huevo voy por todo, tú sigues como puerco revolcándote en el lodo. Michoacán está marcado en el mapa, haciendo ruido de ese que te atrapa, Michoacalacas es la nueva era, no busco fama, quiero llenar la cartera. Michoacán está marcado en el mapa, haciendo ruido de ese que te atrapa, Michoacalacas es la nueva era, no busco fama, quiero llenar la cartera. Nunca me arrepiento de la vida que he llevado, gracias a mi madre porque siempre me ha cuidado, también admito que fui un poco mal creado, contesto ni orgulloso ni modo así era Ricardo. Si miro hacia el pasado y me voy hasta la infancia, malas voluntades han forjado mi arrogancia, de ahí mi desconfianza hacia alguna gente, no meta la pata al agua que se lo lleva la corriente. Crecí en la calle y el barrio me enseñó a llevártela tranquila o si no vas para el panteón, han pasado varios años y en el barrio sigo yo, un saludo mis carnales siguen firmes hasta hoy. Los tiempos han cambiado, la muerte en la calle ronda, nunca te diste cuenta hasta que ya tienes la soga, medita hasta el cuello y es cuando el alma te abandona, como dicen en la calle, cuando te toca te toca. Michoacan está marcado en el mapa, haciendo ruido de ese que te atrapa, Michoacalacas es la nueva era, no busco fama, quiero llenar la cartera. Michoacan está marcado en el mapa, haciendo ruido de ese que te atrapa, Michoacalacas es la nueva era, no busco fama, quiero llenar la cartera. Yo no cambio, me miran por las calles caminando, que si me ven muy serio es porque emplatando pensando, la weed sigue rolando en los sitios que paseo hoy. No me importa una mierda si la gente me hace el feo Tambaleo, me mareo, pero no me caigo Pregunta por rap, les enseño lo que traigo La gente está psycho y la calle sigue muda Si alguien te tira mierda, homie, deja salir cruda Murmuran panteones, levantones, balacera No escucho, no veo, leve, voy por la zarcera Se mueven las parcelas, verás que no somos nada Mejor vivir tranquilo a que nos lleve la chingada Solo camino, revivo, en la calle sigilosa va la mirada No traigo tiro y le atino una bala de rimas a quien ni me hablaba Estilo barra brava, esto es la SOS Michoacán es la verga, le pese a quien le pese Michoacán está marcado en el mapa Haciendo ruido de ese que te atrapa Michoacalacas es la nueva era No busco fama, quiero llenar la cartera Michoacán está marcado en el mapa Haciendo ruido de ese que te atrapa Michoacalacas es la nueva era No busco fama, quiero llenar la cartera Seguimos siendo reales, buscan las flores calles y no hay quien se nos compare Se canten de Santa, por otro lado Y más uno se cago pa' adentro cuando... ¡No! ...